Y comenzamos a palpitar el fin de semana y a la vuelta de la esquina estará la gran semifinal partido de vuelta por Copa Libertadores de América entre Newell's que ya ganó como dice este partido de 180 minutos, ganó el primer tiempo 2 a 0 y sin recibir goles en contra en condición de local lo que le da mayor esperanza aún para conseguir el lanceado pasaje a la gran final. Atención que hoy Newell's por la tarde vuelve a los entrenamientos luego del día de descanso, merecido día de descanso para el plantel que tiene la mente puesta ahora sí en un solo objetivo y después de un semestre donde tenía que jugar miércoles y domingo o que se le aparecía la Copa Argentina, la Superfinal, el campeonato bueno, después de mucho tiempo sabe que el objetivo es posible y que solamente tiene que pensar en él también eso es importante para este Newell's All Voice que insistimos tiene una ventaja apreciable, no definitiva pero importante porque ganó 2 a 0, porque jugó mejor que su rival, porque el rival sabe de la categoría de Newell's más allá de la localía, siempre en la Copa Libertadores ha sido fuerte para todos absolutamente para todos los equipos de hecho bueno, el Deportivo Lara le ganó a Newell's jugando de local miren si la localía será importante atención que Horacio Orzán es el candidatazo para reemplazar a Pablo Pérez un Newell que formaría con Guzmán, Cáceres, Bergini, Eince y Milton Casco en la mitad de la cancha, Orzán, Mateo, Bernardi, Figueroa, Escoco y Maxi Rodríguez los 11 titulares de la Lepra Rinaldo que ahí lo vemos acrusado, iría al banco de los suplentes y no nos olvidemos que hay 3 jugadores de Newell's muy importantes que son Geinze, Casco, dos defensores y Maxi Rodríguez que tienen dos tarjetas amarillas, si le sacan una más se pierden si Newell's pasa, claro, el primer partido de la gran final de la Copa Libertadores y recordamos que no se borran las tarjetas amarillas por más que Newell's pase a la final de la Libertadores así que se tendrán que cuidar de aquí en más estos 3 jugadores si quieren jugar indudablemente los 3 partidos que restan que es el gran objetivo de Newell's después podés salir campeón o no pero el objetivo que se ha planteado este cuerpo técnico y estos jugadores es jugar todos los partidos de la Libertadores y faltan 3 para que eso se logre hablamos ahora del Atlético Mineiro porque están preparando los brasileños este estadio que es el Independencia capacidad para 23.000 espectadores no quedaron conformes con el lugar que le dieron a los hinchas del Atlético Mineiro en el Coloso una constante porque le ponen una red bueno no, de por sí no es una cancha donde se ve bien el juego la de Newell's, digamos realista, la popular si va mucha gente obviamente la línea de fondo no se ve imagínense con una red como le pusieron a los brasileños bueno, están enojados y parece que no le quieren dar un buen lugar a la hinchada de Newell's que va a ir en el mismo número 2.200 ¿qué dice hoy? los diarios más importantes de Brasil bueno, hablan de este Atlético Mineiro que lleva 52 partidos sin perder en Brasil pero, pero, en la Copa Libertadores destacan los brasileños que si bien la campaña de local es muy buena siempre le han convertido goles hasta de Strongers le ha convertido un gol en la zona de grupos y por consiguiente dicen si le hace un gol Newell tendrá que hacer 4 el Mineiro y se complica absolutamente todo la idea de Cuca es repetir el mismo equipo porque no se recuperó Leonardo Silva tampoco Leandro Donizete los jugadores importantes y Rever y Rosinei tienen que cumplir todavía una fecha de suspensión el objetivo es evitar dicen los medios de Belo Horizonte que Newell le convierta un gol porque ellos dicen que el poderío que tiene el Atlético Mineiro les da esperanza como para pasar esta llave tan complicada es jurar